Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo Glass Master. Este juego es de guerra, bastante simple, sencillo. Pero antes de empezar vamos con una intro. Bueno, vamos a ver cómo se juega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bastante simple. No me termino de convencer. Vamos a ver qué pasa. Vamos a jugar otra vez. A ver cómo sigue. Pero no, no me estaría llamando la atención. Y es bastante recomendado en la aplicación Play Store, así que no sé. Tenemos cofre de bloquear. Vamos a apagarlo con rubíes. Una carta para mejorar las armas y los personajes estos. ¿Ves? Podemos mejorar a nivel 2 la flecha. Por 5 centavos. Daño del área. Daño del área. Aumentó y el daño de torres de corona un 3%. Bien. Bueno, volvamos a atacar. No, no, no. Pero no sé. Tipo... No sé si de acuerdo en el juego... ...games empires que es de Google. Creo que es de Google. No sé. No les quiero mentir. Quieres van guerra. Quieres tu propio castillo. Me imaginaba una cosa así. Más entretenido. Pero... No sé yo, Zafa. ...que estoy bastante perdido, ¿verdad? No sé yo. …tele la escena de forma así. Más entretenido. pero no es lo que yo esperaba y 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 vale que falta poco yo este juego lo voy a jugar antes de empezar este video y si por ejemplo vos ganaste dos coronas y el otro una corona ganas vos lo ideal es conseguir las tres coronas pero si no gana el que más coronas tienes pero no me termina de llenar mucho la atención no sé no me gusta lo único bueno que tiene esto es que no te molestan con las propagandas eso es lo único bueno que tiene es que si no están las propagandas interrumpiendo bueno este juego no te interrumpen ustedes por ahí mi video no los ven porque yo tengo la costumbre de bueno editar el video y sacar su papá porque si no sería bastante curioso pero pero esto este juego no pero no cuantos peros por dios no me termino de comenzar no no me gusta mucho también quiero aclarar que que si necesito internet por eso a veces ustedes van a ver en la en la en la cosa de wifi que no me estaría andando muy bien es porque tengo problemas con el interno por eso no estaba subiendo videos recién ahora más o menos me lo solucionaron pero la verdad que no no me han movido en todo no me han movido en todo ah a ver este compicó más no me derribaron la torre y bueno a ver si puedo llegar el grandulón ese grandulón está espectacular ahí está el duro ahí está el duro ahí lo gané hay pensé que lo iba a perder cada vez se va complicando más ojo que capaz que a medida que va avanzando se vuelve más entretenido yo por lo general comienzo un juego y hago el video y no lo continúo por eso siempre digo que si ustedes quieren que continúe ese video me digan y no sé alguna serie de videos jugando el mismo juego en un pequeño fragmento viste como quieran ustedes pero comenten o si quieren que haga un video más largo o jugando un buen rato también comentenme que es lo que quieren o también comenten que juego quieren que haga no tengo ningún problema me adapto a lo que ustedes quieran bueno vamos a jugar una vez más y ya vamos encerrando así no se hace tan ocurrido aunque hay mucha gente que le gusta ver jugar en una persona pero cómo queda vamos a passar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a iniciarse ¡Gracias! Me quedo acá un poquito ¡Ay! Me liquidó a todos Estas gotitas violetas Tienen que llenarse Pero... ¿Qué se cebra? Algo como para acelerarlo ¡Oh! Ahora va más rápido Ahí está, ahí lo ven Bueno Bueno, no sé qué opinan ustedes A mí mucho no me gustó Es entretenido Sí Puede llegar a pasar el rato Pero a mí en lo personal No me gustó mucho Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video No olviden darle like Así YouTube me les recomienda los videos Suscríbanse Síganmelo en Twitter Y nos vemos hasta un próximo video ¡Chau!